No, este vlog no lo podemos hacer en casa, Gato. Hay que ir a la playa. ¿Nos vamos a la playa? Vamos a enseñar a la gente lo que es la playa de Samil. ¡Vamonos! Matito, ¿qué hacéis aquí? No, se supone que tenemos que estar en la playa de Samil. Este es un vídeo sobre la playa de Samil. Tiene que verse la playa de Samil. No, no, no. El plano de intro tiene que ser la playa. ¡Buenas amigos sociales! Bienvenidos a este episodio 299. ¡299 episodios! Es impresionante. Ya estamos a punto del 300, que tengo algo muy especial preparado para vosotros. Y amigos, he decidido dedicar el episodio 299 a un lugar muy especial para mí. Un lugar al que siempre he venido en la infancia y sigo viniendo ahora. Un lugar de salud, un lugar de felicidad. Un lugar conocido por todos como la playa de Samil. La playa más grande de la ciudad de Vigo y la más concurrida. ¿Se puede decir concurrida? Es concurrida, ¿no? Concurrida. Concurrida. Eso es, porque a esta playa viene gente de toda la ciudad, de toda Galicia y de todo Portugal, prácticamente. Y es una playa que se suele llenar, pero a saco. Lo que pasa es que es una playa tan grande, tiene tantos recovecos, que aunque esté llena, siempre cuentas tu sitio. Como por ejemplo este. Esa es una playa, una de las playas de Samil. Una pequeñita cala que hay en Samil. Y ahora mismo estoy en un islote de rocas, pequeñito, pero aquí, bueno, pequeñito, pero aún es grande. Es un islote chulísimo, que tiene por ahí, se termina, que veis, sigue por allí, por ahí tiene por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Es espectacular. Y tenéis otra cala más. Son las microcalas de la playa de Samil. Es un alucinante, fijaros que agua. Pero al final estas cosas siempre es un tema de opiniones, es un tema subjetivo. Así que vamos a preguntarle a una persona cualquiera por la playa a ver qué le parece la playa de Samil. Hola, perdona, ¿qué te parece a ti la playa de Samil? Bueno, pues es una muy buena playa, tiene varias playas, no solo la playa de Samil. Y debo decir que a mí me gustan las playas más naturales, pero es mi... Nudistas, quiere decir. No, playas más de dunas, bosques, esta es más chura, ¿ves? Pero esto es Samil. Es una cala de Samil, Samil es otra. Nadia. Y Samil es una playa más urbanita, más adecuada a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Más adaptada al turismo porque tiene chiringuitos, tiene baños, tiene piscina. Chiringuitos como el camaleón, aquí podéis ver. Prato curioso, el camaleón fue el primer sitio en mi vida en el que estuve trabajando. Así que un superaños más tarde, mi padre se enteró de que quería trabajar, yo tenía 15 años de aquella. ¿Por qué siempre os empeñáis en ver lo que hago cuando estoy conduciendo? Estoy conduciendo. Que quería trabajar y entonces dijo, vale, que trabaje, pero que no deje de estudiar. Ya, papá, no era mi intención de dejar de estudiar. Así que en su genialidad dijo a la gente del camaleón, meterle muchísima caña al chaval, a saco, para que se le quiten las ganas de trabajar. A ver, realmente no sé si esto es cierto o no es cierto. Me suena de que sí es cierto, de que mi padre insistió para que me metiera mucha caña para que se me quitasen las ganas de trabajar. Realmente yo nunca he querido dejar de estudiar. De hecho, he estado estudiando hasta los 30 años, he lidiado siempre con trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Así que estuve aquí un verano, sufriendo, a lavar vasos como un cosaco y a reventarme las manos con los vasos. A vaciar cubos de basura de botellas rotas y llenarme las manos de cortes y salpicaduras de alcohol. El trabajo dignifica al hombre, amigos. A ver, la Playa de San Miguel va desde la desembocadura del río Lagares. Es el río de Vigo, que es chulísimo, bueno, que ya lo conocéis, ya lo veis en Sudéales, aunque tenemos que hacer un vídeo especial sobre Lagares, que es la leche. Y llega hasta la zona de la Playa de la Fuente, hasta el final de San Miguel, que realmente no sé cómo se llama esa parte final. Una vez hace años, esto es cierto, esto es verídico. Aquí en la Playa de San Miguel, en la zona en la que la gente está tumbada, en la zona de los campos, vino un grupo de gallegos, creo que eran de Orense, por lo que deduje en ese momento, que hablaban, o no, no lo sé, da igual de donde fueran, que no se le sugirió otra genialidad que traerse un cerdo vivo a la playa, un cerdo vivo a la playa, de matarlo aquí en la zona del campo este, matar al cerdo, deshallarlo allí mismo y cocinarlo, el cerdo. Eso es un poco una pincelada, ¿no?, de la parte más extrema que nos trae esa mil, que es esta esencia del domingo, ¿no?, este Sunday Drivers, este dominguismo extremo, pues quizás el mayor exponente que yo he vivido en mi vida, es la matanza del cerdo aquí en directo en la playa, para comérselo, de picnic. Un poco en el espectro, eso sería esa mil también. Un poco en el espectro, eso sería esa mil también.